Hoy daremos un vistazo a todo lo que tiene para ofrecer la HP Victus 15 con el procesador Intel Core i5-12450H y la tarjeta gráfica RTX 3050. Veremos qué nos ofrece este equipo y los resultados en pruebas realizadas en diferentes juegos que probé personalmente en este equipo, para que así puedas tomar la mejor decisión si esta laptop es la opción perfecta para ti, así que comencemos. El diseño se ve elegante, minimalista y la construcción de esta laptop es excelente, viene con un acabado mate en color gris, la construcción es de aluminio que lo hace extremadamente rígido. El portátil pesa 2.40 kilogramos, es relativamente ligero y el cuerpo es resistente. El teclado es completo con zona numérica y viene con retroiluminación blanca. El recorrido de teclas es adecuado y la retroiluminación hace que la unidad sea adecuada para jugar. El panel táctil responde muy bien al tacto y tiene un clic satisfactorio. El audio en esta laptop es en formato estéreo y se ubican en dos parlantes ubicados en la parte superior derecha del teclado. La refrigeración en este equipo es excelente, tiene dos tomas de aire en la parte inferior para mantener la temperatura de los componentes frescos y el sistema de enfriamiento funciona muy bien en esta laptop. En cuanto a los puertos, en el lado derecho tenemos un puerto LAN RJ45, puerto HDMI 2.1, un puerto USB tipo C y un USB tipo A. Del lado izquierdo tenemos el puerto de carga, un USB tipo A, lector de memorias y un jack para auriculares y micrófono de 3.5 milímetros. Ahora la batería es capaz de ofrecer unas 5 horas de pantalla realizando tareas de ofimática, navegando y editando y viendo videos. Ya para jugar y tareas mucho más exigentes, pues las horas de pantalla serán menos. La pantalla es de 15.6 pulgadas IPS Full HD, con una frecuencia de actualización de 144 Hz, un NTSC de 45%, 250 nits de brillo máximo y cubre un espacio de color del 48% Adobe RGB. Es una pantalla que no es de las mejores, pero que funciona muy bien para trabajar y jugar. Y tomando en cuenta el precio de esta laptop, no podemos pedir más. Ahora te muestro los frames por segundo que puede alcanzar esta laptop en diferentes juegos y aquí puedes ver los resultados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En conclusión, estamos ante un portátil muy completo con un diseño y calidad de construcción fantástico, una pantalla decente y un procesador muy potente con el cual podrás jugar, renderizar, ejecutar programas basados en CAD. Es una laptop económica y que es ideal para estudiantes y para trabajar. Te dejo aquí mi lista de laptops gaming favoritas por si quieres darle un vistazo y nos vemos en un próximo video.